Cuando se desplazaba como conductor de una bicicleta, Gilberto Castillo Robles fue arrollado por un vehículo en la avenida La Popa de Valledupar. El ciclista fue trasladado a una clínica de esta ciudad en donde permanece bajo pronóstico reservado. Presuntamente la persona a bordo del carro iba bajo los efectos del alcohol. En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Erasmo se debate entre la vida y la muerte Gilberto Castillo Robles quien se trasladaba en su bicicleta y fue arrollado por un vehículo en la avenida La Popa con transversal 25 en Valledupar la mañana de este domingo. Al parecer el conductor de un vehículo Mazda 626 color azul de placas CME 260 iba a exceso de velocidad y en un estado de embriaguez el conductor perdió el control e impactó al ciclista que se trasladaba por el borde de la avenida. Según algunos testigos del accidente el vehículo dio varias vueltas luego de arrollar a Castillo Robles e impactar contra un árbol. Al parecer en el carro iba otra persona como acompañante. Entre tanto la persona herida quedó inconsciente sobre el pavimento tras recibir un fuerte golpe en la cabeza y a su lado la bicicleta totalmente destruida. Fue auxiliado por paramédicos y trasladado a un centro de salud. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller Cajas Automáticas Aquí en Valledupar el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15 número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller Cajas Automáticas.